La primera pregunta que yo le tengo que hacer, don Oscar, es la siguiente. Usted nos dijo que antes de viajar aquí a Bogotá, se encontraba en una finca en Santa Fe de Antioquia. Dígale a la corte, ¿cómo se enteró usted que usted y su familia se venían para Bogotá? Es decir, ¿quién le dijo a usted, vamos para Bogotá? ¿Cómo se enteró de eso? Nos dijo Juan. ¿Usted directamente habló con él o habló con él con su esposa o con su hija? Con la señora mía habló de él. ¿O sea, Juan Guillermo es el que les dice a ustedes que se vienen para Bogotá? Sí. ¿Y Juan Guillermo les explicó en razón a qué se venían ustedes para Bogotá? Sí, él no explicó que porque no va, que no hubiéramos confirmado. No, no, no. No, no ha sido político en este país. No, no. No, no. No.